Hola, hola, yo soy Jimena Aguilar y en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer sus propios chokers porque en realidad son muy fáciles de hacer. Vamos a ver cómo se hacen. Vamos a necesitar una tirita de encaje. Yo utilicé un encaje negro y lo primero que tienes que hacer es medir la circunferencia de tu cuello y asegúrate de dejar una pulgada en cada extremo. Recortamos el exceso. Ahora vamos a pegar una tirita de velcro en un extremo. Si es necesario recortamos el exceso. Ponemos el encaje al reverso y del otro extremo adherimos la otra tira de velcro. Recortamos los excesos y así de fácil ya tenemos nuestro choker. Si quieres ver más tutoriales como este puedes seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y recuerda que todos los miércoles les estaré dando tips diferentes aquí en Discovery Home and Health.